Y con esta pandemia, adiós besos, adiós abrazos y para algunas nuevas oportunidades que llegan del cine. Los rodajes vuelven en esta fase 1 y en primera persona lo hemos comprobado. Rafa ha conseguido su primer papel como actor de terror real. Se reanudan los rodajes en la Comunidad de Madrid y no me preguntéis cómo, pero yo voy a participar como actor en uno de ellos. Vamos a medirte primero la temperatura. ¿Cuánto te ha dado? 35,7. Limpiaríamos las manos, desinfectaríamos y una vez que hemos desinfectado las manos, pasamos a los pies. Zapatillas. Y uno de los departamentos más afectados, lógicamente, es el de maquillaje y peluquería, pero ¿cómo se hace para poder maquillar y caracterizar a todos los actores? Es un poco diferente, aunque ya en maquillaje y peluquería siempre hemos tenido mucho cuidado con la higiene y la desinfección de todos los materiales. Pues ahora hay que extremar las precauciones, mascarilla, pantalla, empapelar la silla. Luis, ¿cómo cambia para los actores esta forma de rodar diferente? Bueno, a distancia de seguridad, en la medida de lo posible, mascarillas. Ya no nos tocamos tanto, no nos abrazamos, no nos besamos. Me tienes que dejar de vampiro, pero ya de fiesta. De vampiro que ya viene para casa, entonces ya ha pasado la noche, de parra por ahí, y el maquillaje ya no es el mismo que cuando salimos de casa. Lleva mucho tiempo, ¿no?, caracterizar en una película como esta. Lleva tiempo, cuando es un maquillaje que tiene efectos, pues sí, lleva tiempo. Bueno, es lo mismo que un maquillaje, digamos, estándar, un maquillaje normal. Momento vestuario, Luis, ¿qué tengo que llevar? Bueno, Rafa, vas a llevar un traje de vampiro. Te vamos a llenar de sangre, entonces aquí está tu, camisa blanca, que va a ser nuestro lienzo para llenarte de sangre. ¿Todo está desinfectado? Desinfectado completamente y estamos trabajando con las medidas de seguridad correspondientes, con la mascarilla, los guantes y bueno. Acción. Tú eres el director, Víctor, ¿cómo está siendo volver otra vez a grabar y a rodar todo lo que estáis haciendo? Bueno, pues es un poquito complicado, como ves, porque los espacios los tenemos que guardar mucho, ¿no? Pero bueno, es muy apasionante. Que todo vuelva a la normalidad, ¿no?, y que también los rodajes puedan volver a la normalidad, ¿no? Y con todas las medidas, con toda la seguridad, pero sobre todo, porque hay que activar la industria, ¿no? Que tendrán que ver películas los espectadores en la tele, en su smartphone, en el cine, por supuesto. Y los actores, que volvéis también al trabajo, ¿no, Almo? Otra vez, menos mal, por fin. ¿Le dame algún consejito o algo que esté un poco nerviosa? Nada, tú tranquilo, confía en ti, confía en mí, que soy tu compi y ya está. Hay que trabajar desde la verdad que decía, Tani Eslaska. Naturalidad, ¿no? Eso, sobre todo. Y además tú tienes ahí tu chispita. Vamos allá. Vamos allá. Y por fin, tras varias horas de ensayo, toca rodar mi primera vez en una película y todos los nervios del mundo. Eso sí, con la ilusión de un niño y con el respeto hacia un mundo de película que tanto nos ha entretenido durante el confinamiento. Más dire, por favor.